hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo voy a estar probando la supuesta torta favorita de la reina isabel segunda que supuestamente es como que el ex cocinero de la reina isabel que estuvo cocinando para ella como más de 10 años 11 años creo que eran justamente reveló la receta que si yo no sé si será la receta favorita de la reina isabel o no pero bueno bueno como decía que había que cocinar el huevo para que hubiera menos posibilidades de enfermarse por comer huevo crudo y decía que el agua tenía que estar a menos de 64 grados como para que no empiece a cobrar la sema así que voy volviendo con este medidor de temperatura de carne que espero que sirva para para esto que veo que sí está sirviendo me parece pero bueno va por unos 40 grados así que bueno a esperar a que llegue a los 60 grados y ponerlo 4 minutos al huevo y fijándose de a poco porque para que no se pase se empieza a cobrar la sema pues está llegando 60 grados creo que voy a bajar para que no se caliente tanto bueno ahí ya está por 60 grados así que lo voy a y voy a poner un timer de 3, 2, 3, 4 minutos y 4 grados así que no, 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 más bajito tiene que estar listo ay no sé, no sé, le voy a echar un poco de agua fría porque esto se está pasando a ver si se enfría un poco el agua es mejor sacarlo un poco del fuego para que deje subiendo la temperatura bueno está 62 grados y creo que lo puedo poner un poco más por acá lo voy a cobrar de vuelta que está por 64 grados creo que lo voy a dejar ahí ahora bueno queda un minuto y medio así que esto creo que lo voy a apagar listo ya solo hay cosas así que creo que esto ya se puede sacar bueno ahora hay que hacerlo de las galletitas que he usado 225 gramos de galletitas tipo maría voy a usar mitad de estas maná y de estas que son vocación que creo que sirven igual así que voy a ir poniéndolas a ver cuanto voy necesitando porque más de un paseque entero voy a necesitar porque no son 225 gramos uuuh se va que es un poco bueno eh, 157 no, 186 ahí ya no, 247 me repasé ahí está, 225 justito decía que ahora había que ir rompiéndolas en 4 o en 6 pedazos todas partidas bueno y esto decía que había que batir 115 gramos de manteca pomada y con 115 gramos de azúcar así que ay, la punta del obelisco está re fuerte esto no, 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 no voy a usar esto, es mejor uso uno manual bueno lo voy a mezclar con esto a ver si puedo bueno no lo pude integrar bien pero tal vez después con el próximo paso lo pude hacer que decía que era que había que decir 115 gramos de chocolate no tengo estos chips de chocolate así lo puedo abrir y ahí entran 115 gramos casi 100 100, bueno 195 no toca mucho, 10 gramos más así que bueno lo voy a meter al microondas bueno acá tengo el chocolate todo restido lo he hecho y espero que se pueda terminar de integrar todo con este chocolate lo integro a ver si se mezcla creo que si se está mezclando espero que no sea esto que se está cortando el chocolate pero bueno ah no, está quedando como en el video me parece que está saliendo menos, no sé por qué y acá tengo el huevo que pusimos en el agua hace un rato lo voy a romper espero que no se haya coagulada la yema no por suerte, no pasó nada lo integro y se está integrando bien qué suerte bueno acá tengo las galletitas así que las voy a echar no se parece como que queda re poco la mezcla la manteca pero bueno a ver si con esto se mezcla bien uh le estoy rompiendo todo bueno al final no termino haciendo tampoco el la mezcla de la manteca y todo eso para las galletitas bueno acá tengo el molde que creo que es un poco grande pero bueno no sé, le voy a echar a ver acá un poco de aceite sal pero bueno le voy a echar ay 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 creo que acá es refinita esto pero bueno ya está, ya lo pasé este molde sí va a quedar medio finito y tendría que haber usado otro molde no, por eso está todo manchado el molde este no bueno esto decía que había que llevarlo por 3 horas en heladero así, 3 horas de espera después las 3 horas decía que había que desmoldarlo en algo así con una rejita pero después cuando se le eche el chocolate para decorarlo no se pierda pero lo que pasa es que ahora me puedo poner el papel manteca pero como le puse el aceite creo que no se va a quedar pegado así que bueno voy a abrir el molde esto ahí está muy bien igual quedó re finito esto no va a quedar muy parecido a la del video así que a ver veamos vamos a ver se pegó se pegó ahí está bueno no quedó tan mal es como un turrón y decía que ahora que arrepio 300 gramos de chocolate para decorarlo no 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 lo voy a dejar en 230 me parece un montón si falta la retire más así que bueno le voy a meter al microondas bueno ya derretí el chocolate y voy a irse lo echando acá arriba a ver se está cayendo por ahí la verdad es que no se si va a alcanzar esto y voy a tener que traer otro 70 gramos no 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 se está separando se está separando no 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 quedé pegado quedé pegado quedé pegado los bordes creo que no le voy a echar de chocolate no 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 bueno voy a meter este heladera bueno acá lo tengo es el mejor pedazo abajo está un poco pastoso pero bueno lo voy a probar a ver mmm mmm me viene la mejor cosa del mundo pero bueno está reto así que bueno si le gustó se le denle mucho like subscianse al canal, sigan mi lista en el nuevo tiktok me creé porque nosotros me lo bloquearon que es el que me crea ahora que es berlindio masco romayon bajo iriate en el canal de vlogs berlinromavlogs y nos vemos en un próximo video chau mmm 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 mmm